Música Música Ahora sí, mi gente, se prendió la rumba Lomo de Corazones y Cheo García cantando desde el cielo El Guaranchero bailó rumba Hace rato, estoy chequeando, lo que todo baila samba Hace rato, estoy chequeando, lo que todo baila samba Militariana baila samba, el insolana baila samba La colombiana baila samba, la peruana baila samba Porque todo así se samba cuando están enamorando No, elאלudo así se samba cuando están en la puerta Vuelve el mundo Como su gente caliente, de mente Y no verán nada Siempre bailando, posture juntos Como la gente, ancestry en Dios Porque ella allí, se está mirando Ellos ven locos, la tengo radiando Y no baila, y no aguant son Con este ritmo Luego me que da, y no al mundo Con su tumbao Bainalo suave Ero el san paoo Si tu quere bailar san paoo Canta con Cho Ero el tumbao Me gusta bailar san paoo Me gusta bailar san paoo Me gusta bailar san paoo Sampao Me gusta bailar san paoo Sampao Sampao Se va lo que andamos con el que todo después de game y que osito, el mejor. ¡Woohoo! Pa' arriba la mano, pa' la jocla, con las zapadas, como ya tosá. Mira la muela y también le contá. Se escucha por el medio, va la mascota. Hombre y mujeres, vamos a salvarlo. Con un destino, vamos al palo. Esto es lo nuevo que se ha llegado, pa' que la nena vale pegao. Come tu tup tup de lado a lado, como tú quieras. ¡Veo a salvar! ¡Veo a salvar! ¡Ay qué rico tal esto! ¡Veo a salvar! ¡Esto hay un drink flow! ¡Esto hay que acuerdas! ¡Esto hay que bailar! 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 ¡Estamos rankeados! ¡Oh, eee! ¡Uhhh! ¡Pero no se me importa! ¡Panque! ¡Oye! ¡Me gusta! ¡Ajá! ¡Me gusta bailar! ¡Me gusta! ¡Tú es rík! ¡Me gusta bailar! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Fanante! ¡Me gusta bailar! ¡Me gusta! ¡Oh, oh! ¡Ja! ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡Oh, yeah! Gracias.